A la garrapata de potrero, se le calentaron los besayes Pa'ca prenda de una vez y se calle Tú lo que quiere es un cartón de huevo, en tu cara todo se destraye Tú no respetas lo que pasa en la calle Guerra, mua leeta, mua leeta, mua leeta, mua leeta, mua leeta Tú se cae a guerra, a esa perra Lo que tú quedas, más guerra que terrero Si el enemigo sufre, allá es con sus pucheros Lo que tú quedas, más guerra que terrero Yo soy el uno loco, date un estierro Somos los guerreros que te coyeron Muchos están afuera y otros adentro Pero con cubitas no queremos estrías Pero con cubitas no queremos inventos Somos los guerreros que te coyeron Muchos están afuera y otros adentro Que no te pases delito, pases de roca Inventa otro cuento Tú sabes por qué tú falles Porque tú mientes en todo Por eso nadie te sigue A la hora de check and don Te pasas vendiendo humo Y basuritas en tu show Siguen pa' cosas de un guerrero Pa' demostrarte que aquí hay valor Lo que tú quedas, más guerra que terrero Si el enemigo sufre, allá es con sus pucheros Lo que tú quedas, más guerra que terrero Yo soy el uno loco, date un entierro Somos los guerreros que te coyeron Muchos están afuera y otros adentro Pero con cubitas no queremos estrías Pero con cubitas no queremos inventos Somos los guerreros que te coyeron Muchos están afuera y otros adentro Pa' que no te pases delito, pases de roca Inventa otro cuento Se le calentaron los vestalles Pa' que aprendas de una vez y se calle Tú lo que quieres es un cartón de huevo En tu cara todo se te traye Tú no respetas lo que pasa en la calle Tú no, tú no tienes valor De las sillas no sale y si se ponga Se nunca asumió Guerra, mualerra, mualerra Esa, es la, es la, es la, mualerra Esa cachorra, pero esa perra Lo que tú quedas, más guerra que terrero Si el enemigo sufre, allá es con sus pucheros Lo que tú quedas, más guerra que terrero Yo soy el uno loco, tanto un entierro El matador, el matador, papi ¿Qué te sucede? Yo no voy a demostrar más na' Como la demuestra en usted Traigo el uno, traigo el dos Traigo todas las cartas Yo soy tu creado Ahí traigo el uno, yo traigo de dos Pa' mi cubano De corazón Galaxy Music Tra la 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 la, la 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 2 ANA EN MIAMBI Si 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 Guerreros buenos Que hueta mi gente Tu estás ¡Épate, Chalo! ¡Épate, Chalo! Es domingo y es el día de pedir por las almas perdidas de las garrapatas. Sí, mi gente, esas almas perversas, esas almas sádicas, esas almas hipócritas, esas almas llenas de odio y maldad. Y sí, sí, esas son las almas que pretendemos mantener bien pero bien alejadas del pueblo cubano. Y les aseguro algo, el programa de esta noche va a ser una prueba demoledora del por qué tenemos que mantenerlas bien pero bien lejos, del por qué las caracteriza todo eso que acabo de describir. Y por cierto, mi gente, esta noche vamos a estar desbaratando varias mentiras de esas almas oscuras. Mire, le propongo comenzar por la primera. ¿Ustedes recuerdan cuántas veces las garrapatas anticubanas y sus jefes en la mafia han repetido cosas como estas? Por favor, Albert Estudio. Y la Florida y Miami se han convertido en el refugio de miles de personas que se mudan para aquí todos los días. Porque Miami es una de las ciudades más prósperas, con más posibilidades de empleo, con más posibilidades de desarrollo. Hay gente que ha vivido en Arkansas la vida entera y sigue la vida entera y en el cuartico en Arkansas. Y es demostrarle a todo el mundo el músculo económico, el poder que puede lograr el cubano cuando tiene el ambiente propicio para hacerlo. Lo que queremos es que la gente en las tours, en Camagüey, en Holguín, en donde quiera. Mira lo que hemos hecho. Aquí todo el mundo, desde el más próspero hasta el menos próspero, come. Y se bañan con agua caliente y duermen aire acondicionado. Y tienen que ser un transportation para andar por su cabeza, con su familia. Y te das cuenta de que todo el mundo tiene una felicidad, una sonrisa, una perspectiva. El cubano llega a Miami y al año ha montado un negocio, le va muy bien. El cubano tiene la capacidad en todas partes del mundo, lo ha hecho. Donde el cubano va, en todas partes del mundo, va para adelante, echa para adelante. Por supuesto, mi gente, y lo hemos visto en muchas ocasiones. Todo eso es mentira. Mire, le propongo ver algo que, como sabemos, ocurre constantemente en San Nicolás del Peladero. Y por estos días, se vuelve a manifestar. Sí, no lo va a exponer el guerrero. No, 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 no. Lo va a exponer uno de los pseudocanaluchos de la propia industria del odio. ¡Ponlo! Alex, estudio. Este parque de casas móviles está ubicado en la avenida 27 y la calle 76 del noroeste de Miami-Dade. Y como tú lo decías, son al menos 100 familias las que estarían en riesgo de ser desalojadas. Están sumamente preocupados porque aquí residen adultos mayores, personas con discapacidad y niños. Y aseguran que no tienen a dónde ir si son desalojados de esta vivienda. Deshabilitada, gente mayor, gente que ha vivido 30 años, 25 o 35 años. ¿Entiendes? Hay muchos niños, muchas personas que no tienen a dónde ir. Y ellos nos quieren botar así, a la deriva. Y algunos residentes de este parque de casas móviles también viven rentados. Pagan alrededor de 1.400 dólares por vivir en este lugar. Y aseguran que no saben qué van a hacer en caso de que finalmente se ejecute esta orden de desalojo. Sí, mi gente. 100 familias entre las que se encuentran numerosas personas con discapacidad y muchos niños. No solo van a ser desalojados, eh, sino que no tienen un lugar a dónde ir. Gente que lleva 30, 25 años viviendo en ese lugar y ahora son echados a patadas. Y para colmo, mi gente, lo acabamos de escuchar. Apenas por vivir en ese parque de casas móviles, quienes están rentados tienen que pagar 1.400 dólares al mes. Y aún y pagando 1.400 dólares mensuales, acabamos de escuchar, no saben qué hacer cuando se ejecute la orden de desalojo. Claro, mi gente, claro. Esto que estamos viendo y escuchando son dedos acusadores hacia las mentiras de narcoespumita rubio, el bistec Ávila, la garrapata de potrero y el resto de las aulas tiñosas-tiñoseras que cada día mienten descaradamente para atacar a Cuba. Sí, son los que acabamos de escuchar decir que todos los cubanos que llegan allá tienen dinero y negocios. Cual si estas personas que se describen en la noticia no existieran. Sí, mi gente, porque huelga decir que en ese campo de casas móviles viven muchos, pero muchos cubanos. Y por cierto, mi gente, hablando de la mentira y la hipocresía que caracteriza a las garrapatas. ¿Ustedes recuerdan lo que estuvo exponiendo el guerrero aquí, sí, en relación al apoyo brindado por el bistec Ávila al multimillonario que se suicidó esta semana en Miami? Sí, mi gente, al que había ordenado matar a su propia esposa. Pues bien, mi gente, bien, yo le propongo algo. Vamos a recordar la forma descarada en que el bistec Ávila estuvo tratando de tapar el asunto. Y después, después ya verán, por lo... ¡Albert Estudio! ¿Cuántos grandes empresarios, pasa más en el caso de los hombres, que han hecho grandes fortunas, un imperio, compañías enormes, y los divorcios los desbaratan a todos los niveles? No es por lo que le quiten algo para un empresario de este nivel. Eso no es el problema. Él tiene 200 propiedades. El problema es que cuando esto se enreda hasta estos niveles, hay un deterioro de otro tipo. Hay un deterioro emocional, hay una destrucción que va más allá que todo eso. Están los hijos implicados. Hay un trauma tan grande. Hay muchas veces una guerra que se arma de un lado contra el otro, que la sufre todo el mundo, porque hay sentimientos involucrados. Todo se vuelve muy mezquino. Entonces, bueno, yo no puedo ni defender ni hundir a este hombre, porque yo conozco muchos empresarios aquí. A mí esto siempre me da mucho, mucho, mucha tristeza, porque son personas que tienen una obra profesional, un impacto en la ciudad tan grande y cómo es que una ruptura de pareja a todo el mundo lleva a todo el mundo contra la pared. Ahí lo tienen, mi gente, sí, sé que todos lo recordamos. Pues bien, yo les traigo a continuación otros aspectos relacionados con el lamentable hecho que han sido divulgados en televisoras de Miami y nos exponen también quién es el Bistec Ávila. Sí, ese que pretende vender la falsa imagen del buen esposo, del buen padre, del buen ciudadano. Vean una vez más quién es en realidad. Vean una vez más qué es lo que está defendiendo. ¡Hola! ¡Albert Estudio! Así es, son audios que muestran la desesperación que habría vivido Alessandra Pino de 26 años cuando estaba en su casa de Pincrest, donde vivía con su madre, cuando un hombre llegó y la apuntó con un arma. Según el FBI, documentos federales, un hombre armado apareció en la casa de Tatiana Pino en Pincrest como parte de un complot de asesinato a sueldo orquestado por su exesposo Sergio Pino. En la llamada, la joven pide ayuda después de que un hombre le apuntara con un arma en la cabeza y le preocupa que a su madre, que haya resultado herida en el asalto. Vamos a escuchar parte precisamente de esas llamadas. Bien, y en ese incidente, nadie resultó herido y los agentes federales posteriormente arrestaron y acusaron formalmente a un hombre llamado Vernon Green con cargos de acecho y uso de un arma de fuego con un delito violento. En las llamadas, la joven Alessandra Pino insiste en que lo que más le preocupa es que su madre llegara a casa cuando el hombre aún estaba en las afueras y pudiera hacerle daño. Por supuesto, este fue uno de varios intentos que habrían realizado dos grupos diferentes de criminales que según el FBI habría contratado Sergio Pino para acabar con la vida de su esposa con quien habría estado casado unos 30 años. Ahí lo tiene, mi gente, sí, es la hija de quien a la postre se suicidó. Apenas segundos después de ver como un sicario le apuntaba con una pistola en la cabeza a su madre y también la amenazaba a ella. Sí, mi gente, sí, es lo que ese mafioso que defiende, el Bistec Ávila, fue capaz de hacerle a su propia esposa e hija. Oiga, y lo repito una vez más, hasta dónde puede llegar el sadismo de esta gente. Y por supuesto, cuando hablo de esta gente, hablo también de los mafiosos que han salido a defender tan atroces actos como el Bistec Ávila. Y lo más triste, mi gente, es que tal y ha denunciado el propio FBI, quien pagó por tal acto después de ocurrido esto. Ni siquiera dijo, aunque nadie le creyera, eh. No, esto se fue de las manos. Y hubiese explicado que por error hasta su propia hija corrió peligro. Pero no, mi gente, no. Por el contrario, el defendido por el Bistec Ávila no reparó en esto que estamos viendo y continuó intentando el asesinato. Continuó poniendo en peligro a toda su familia, incluida, por supuesto, su hija. ¡Qué mal parado quedas con todo esto, Bistec Ávila! Y por cierto, mi gente, ya que estamos hablando de estos desnaturalizados, hagamos un breve recorrido por algo que también, durante los últimos días, los ha mantenido en la palestra. Sí, a ellos, a su cochinada y a su inmoralidad. Sí, escuchemos, escuchemos lo que la garrapata de potrero ha estado diciendo en respuesta a una que pensó que Roma le iba a pagar y no la iba a despreciar. ¡Poló! Álvaro Estudio. Que diga lo que quiera la Marrero, que haga lo que quiera la Marrero. Esa gente que viene de Cuba, viene trastornada, está completamente fundida de la cabeza, la miseria, la miseria, el hambre, el asco en el que viven y en el que se desarrollan y crecen, pues entonces los hace embarrar todo, esa cochina con la que salen de allí. Eso no hay, no hay manera de entenderse con una gente así. Usted es una estúpida. Me perdona la claridad y la frontalidad. ¡Una idiota! No esperes ayuda de quien tú consideras que es lo peor. Busca ayuda en los que tú consideras que te pueden ayudar y que son buenos. Y que se van a desvivir por ti. Sí, mi gente, sí. Oiga, no le ha dicho casi nada, ¿verdad? Le ha dicho trastornada, le ha dicho que está fundida. Por supuesto, no podían faltar las ofensas para con el pueblo cubano, ¿eh? Sí. Recuerde usted que la política de asfixia económica total que le impone el imperio a Cuba va acompañada de las ofensas de toda esta gente al pueblo que tiene que sufrir las necesidades. Y claro, claro, una vez más, la garrapata de Potrero cumple ese tristísimo papel. Pero veamos, mi gente, veamos un poco más. Y específicamente lo que sucede a aquellos que se hacen los incautos y penetran en las redes de estos vividores del Conso Butacón y el micrófono en la boca. Oiga, que esto se pinta solo. ¡Ponlo! Alex, estudio. Si tú tienes tan mala opinión mía, ten la moral de no pedirme ayuda. Claro. Porque ella llegó a Perú y empezó a gritar mándenle este video a Mario Pentón y Otahola. Mándenle este video a Mario Pentón y Otahola. Yo lo vi. Yo opiné sobre el hecho de que la gente valiente se siga yendo en vez de estar dentro de Cuba. Gente como ella es la que hace falta que esté dentro de Cuba. Y opiné que es raro que una mujer frontal como ella se le permitan salir con los dos hijos. Ahí lo tiene, mi gente. Cuánta inmoralidad, ¿verdad? No quiere que los otros hagan exactamente lo que él hizo. Pero, claro, mi gente, claro. Entre garrapatas al fin se entiende, ¿verdad? Pero yo le propongo a usted ahora algo. Sí, mi gente, sí. Apreciemos cómo esta gente, sí. Vividores todos. Y amorales al fin desconfían unos de los otros. No creen absolutamente nada de lo que hace el otro porque es que, oiga, el ladrón mide a todos por su condición. Por lo... Álvar... Estudio. Es que tampoco se ha visto ni siquiera el aeropuerto de Perú. A lo mejor no está ni en el aeropuerto de Perú. A lo mejor está en una oficina de la seguridad del Estado en Cuba. No se sabe. Porque un plano cerrado con una pared atrás yo me grabo así. Es cualquier cosa. Yo me grabo así. ¡Aquí! ¡Aquí! En el aeropuerto de Inglaterra que no voy a dejar entrar. ¡Aquí, aquí! ¿Y quién dice que no es el aeropuerto de Inglaterra? Ignacio. En La Habana. Ignacio estaba en La Habana con una ventana atrás y decía ¡Qué lindo el cielo de La Habana! Y estaba en el psiquiátrico en España. Por favor. A mí me importa un carajo los que se ofendan. Me importa un carajo. Yo dudo de todo. No, pero a ver más. Porque he aprendido a dudar de todo. Sí, mi gente, sí. Otra más que es acusada de trabajar para la seguridad del Estado. De ser utilizada supuestamente por la seguridad del Estado para engañar al exilio histérico. Mi gente, ¿están o no completamente traumatizados? ¿Reconocen o no que la triste labor de mercenario lo primero que enseña es a mentir? Oiga, no lo dice el guerrero. Ellos mismos lo reconocen en su propio discurso. Y por si fuese poco, mi gente, vuelve la garrapata de potrero a reafirmar. Sí. A reafirmar algo con lo que estuve cerrando mi programa del 26 de julio. Sí. El grado de frustración. El grado de desesperación. El nivel de fracaso en que ahora mismo vive sumido el exilio histérico anticubano. Sí. ¿A dónde ha llevado a la mafia anticubana todo su proceder corrupto, delincuente y terrorista? Polo. Albert Estudio. Y más cuando dentro de Cuba se ha convertido en una manera de sobrevivir y de recibir dinero el convertirte en activista. Hay gente que aparece de la nada fingiendo ser activista, fingiendo ser opositor, fingiendo haber despertado para conseguir 30 dólares, 15 dólares lo que le manden. Aquí los que reparten los dineros para ayudar a los opositores terminan todos fajados. Y allá terminan todos fajados con los que le mandan los dineros porque si no me lo mandaste porque si me lo mandaste porque si me lo dijiste porque si no me lo dijiste. Ahí lo tiene mi gente. Sí, 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 sí. Ese que habló es Alexander Otaola. No, claro que no es el guerrero cubano. Sí, es lo que está diciendo lo mismo que repite una y otra vez el guerrero. Efectivamente, los supuestos opositores en Cuba no son más que parte de un negocio con el que agarran dinero. Negocio integrado por gente que se inventa cualquier tipo de actos o que estuvo preso o que fue abusado por alguien para cobrar 30 o 15 dólares. Todos están fajados entre ellos y fajados por lo mismo por dinero. Oiga, repito, estoy parafraseando lo que ha dejado en claro la garrapata de potrero. Ustedes ven, mi gente, que no es solo que lo denuncie el guerrero, que todos ellos son más que conscientes de la realidad en que viven, que mienten descaradamente. No les queda de otra para continuar cogiendo dinero. Pero, mi gente, yo creo que es necesario poner un pequeño fragmento antes de lo que viene ahora. así, ese fragmento es una de las respuestas que dio la garrapata de potrero a destino en la entrevista que este último le hizo. Y que recuerden, el guerrero aquí demostró con pruebas fehacientes que una vez más y como hace siempre, la garrapata mintió descaradamente en la respuesta. Veamos, mi gente, veamos, veamos ante la pregunta de su labor como opositor en Cuba. ¿Qué dijo la gedionda? ¡Ponlo! ¡Albert Estudio! ¿Tú sentiste o le dijiste o manifestaste allá en Cuba hay una dictadura? Yo cuando trabajaba en los medios del Estado fui siempre una persona frontal. Pero allí tú no hiciste nada. Yo sí hice. ¿Qué hiciste tú? ¿Qué hice? Me enfrenté. Allá la policía. Allá tú discutí. Tú la murita. La vida entera porque ser gay en Cuba, asumirte como gay, ya eres opositor. Pues veamos, mi gente, veamos ahora qué dijo hace un par de días. La gente en Cuba no se hace opositor para recibir una java de Estados Unidos ni una remesa de Estados Unidos. La gente en Cuba se hace opositor, sale a la calle, grita, se faja con el F sector, lo que sea que haga, lo hace agotado, cansado, estenuado, sin salidas, asqueado de todo. eso es lo que lleva a una persona a ser opositor o a ponerle, plantarle la cara al régimen. Pero pedir, pedir dólares y ayuda, pero además después sentirse en la obligación que hay que mandarle obligatoriamente. Ahí lo tiene, mi gente, es más que evidente que la garrapata como siempre mintió y que por supuesto jamás, pero jamás fue opositor en Cuba. Sí, porque Otilia jamás, pero jamás hizo absolutamente nada de eso que ahora le exige a otros hagan. Y por supuesto, mi gente, no podía faltar que una vez más la garrapata de potrero saliera a exigir que la mayor tajada se la continúen llevando los vividores de internet. Sí, no es que lo diga el guerrero, mi gente, escuchen esto. Y eso sí, mientras echa la mejor tajada para sí, continúa pisoteando y haciendo añicos a los mercenarios baratos que aún quedan en Cuba. ¡Polo! Alex, estudio. O sea, en mi opinión, la mía personal, si alguien me la pregunta, es esta. No se debe mandar dinero a nadie en Cuba por ser opositor. No se debe. Yo entiendo la razón por la que fue creado la ayuda de la familia de los opositores. Yo lo entiendo, pero entiendo que cuando se creó ese mecanismo, la gente no había agarrado de convertirse en opositor para recibir dinero y ayudas. Entiendo que las épocas cambian, que la gente como los virus se hacen resistentes a los antibióticos hoy. Pero esto no se queda aquí, mi gente. No, no, no. Por si fuese poco, la propia garrapata de Potrero nos dice, sí, nos dice en qué se convierte el dinero que supuestamente les envían a los no menos supuestos presos políticos. Vean, mi gente, vean la fortaleza de ideología que dice la garrapata existen los delincuentes que salieron a vandalizar a las calles de Cuba. Repito, no lo dice el guerrero. Escuchemos bien. Ponlo. Álvar Estudio. Y preguntémosle a los presos cuánto dinero de ese que le mandan, mucho o poco o nada, le llega a las bolsas en las cárceles. Porque hay familiares de presos que agarran el dinerito que le mandan desde aquí, se lo gastan yendo a bailar con Jorge Junio con el bebecito, tomándose una cerveza, comprándose una motorina y al preso no le llega ni una lata de leche condensada. ¿Viste? Ya es muy fácil y tú sabes lo que hay que hacer aquí para ganarse el dinero que la gente te manda a ti para que tú te vayas a tomar cuatro cervezas con cuatro putas a una sombrillita. ¿Eh? ¿Tú sabes lo que hay que hacer aquí? ¿Sabes cuántas horas hay que trabajar aquí? ¿Tú sabes cuánto cuesta ganarse un dólar aquí? Ahí lo tiene, mi gente. Repito, no lo dijo el guerrero. El dinerito que llega a veces y que como sabemos no es mucho, es utilizado en bailes, en tomaderas, en comprarse artículos personales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero solo digo una cosa, garrapata, ¿con qué moral le dices eso a los de aquí? Si ustedes hacen y han hecho siempre exactamente lo mismo, mira, el dinero tuyo está en ese rancho, está hasta en la última gallina que te has buscado, garrapata, no tengas la cara tan dura, ellos solo hacen lo que han aprendido de ustedes y por supuesto al final todos, toditos, todos, le dan la razón al guerrero cubano. Es el triste negocio de la contrarrevolución, es el mercenarismo a pulso. Y eso sí, mi gente, ya no es solo la garrapata de potrero, no, 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 la del pelo quemado que tiene al lado, sí, porque oiga, ese color no se sabe ni qué rayos es, oiga, esta, que lo que hacía era literalmente payasear en Cuba, mire usted, al sentarse a la mesa con la garrapata inmunda, se arroga el derecho de repetir su discurso, escuchen esto, mi gente, ponlo, al ver, estudio. Los cubanos son los únicos que no salen a la calle a exigir su derecho, eso sí lo puedes ver en la historia, son los únicos que no salen a las calles a exigir su derecho, usted vaya, mire Chile, mire Argentina, mire en todas partes del mundo, en todas partes del mundo. Díganme ustedes algo, esta, que no la conocen ni en el patio de su casa, como les decía, también se arroga el derecho de exigirle a los cubanos, bueno, mi gente, les digo más, esta triste etipeja, que como todos sabemos, en cualquier momento será lanzada al mismo sexto al que fueron lanzados quienes le precedieron, pero esta triste etipeja incluso, le dice a los incautos que pretenden manipular en Cuba, para ellos vacilar allá, oye, chicos, tienen que ir presos, porque para enfrentarse a una dictadura hay que ir presos, no me lo creen, vean esto, mi gente, ponlo, Albert, estudio, dice estoy, la lucha tiene que ser diferente, llamar a las calles para llenar las cárceles, no mi vida, no hay que llenar las cárceles, si la gente de verdad saliera a la calle no tuvieran las cárceles llenas, ya ellos se hubieran tenido que salir huyendo, ahí lo tienen, mi gente, está de más que les diga que ella no salía ni a la puerta de su casa, esta como la garrapata de potrero, no tiene la más mínima historia de oposición en nuestro país, pero claro, claro, repito, como ahora se sienta a la mesa de la GDONDA 51, se cree con el derecho de hacer esos llamados, pero claro, mi gente, claro, llamados que al fin resuenan en el fondo de la misma botella, porque esta gente no son más de lo que ellos mismos describen de forma literal son, ¿saben qué? plastas de heces fecales, y no lo dice el guerrero, como ustedes saben, esas plastas constantemente tienen las moscas encima, escúchenlos a ellos después de hablar tanta basofia, reconociéndose como tal, ¡PONO! Alex, estudio. Las moscas llevan volando aquí horas, desde que empezó la mierda esta, las moscas llevan volando aquí horas, desde que empezó la mierda esta, y tú mirando el teléfono. Ahí lo tiene, mi gente, no fue el guerrero, ¿verdad? Aquello está lleno de moscas, pero claro, Otilia, claro, ¿cómo no va a estar lleno de moscas? Si ustedes son precisamente el lugar preferido para las moscas posarse. Ah, y por cierto, Otis, quien ha dicho que aquello donde vives y lo que haces es una SFK, para no repetir la palabra, has sido tú mismo, Otilia, tú mismo. Las moscas están volando desde que empezó esa SFK que tú transmites todos los días. Es exactamente lo que acabas de decir. Y tengo que reconocer algo, Otilia, coincido plenamente con esto último que acabas de decir. Pero con todo, si mira, con lo de las moscas volando alrededor de la plasta y con que reconozcas que efectivamente todo lo que ustedes hacen no es más que eso. Una plasta. Sí, mi gente, sí, todo esto forma parte de la crisis existencial que se vive dentro de la industria del odio contra Cuba. No puede ser diferente, mi gente, un lugar donde todos están para tumbar a los otros, donde todos están mataperreando en dirección al lugar a donde cae el dinero, donde no hay lealtad, donde no hay humildad, donde no hay sentimientos humanos, donde lo único que prevalece es el egoísmo y el odio. Oiga, un lugar así es eso, una plasta de ese fecal. mi gente, y con esto me despido por hoy, recuerde usted, mañana es lunes y se abren los caminos en una nueva semana. hasta mañana. ¡Hasta mañana! ¡Mi gente!